También en el Congreso otro tema no menor es el de las fosas clandestinas y el presidente de la mesa directiva del Congreso, Erick Sánchez Zavala exigió a la Fiscalía General del Estado y a la Comisión Estatal de Seguridad atender el tema de las fosas clandestinas. Resulta preocupante, dijo, que los ciudadanos sean los que encuentren esos sitios ilegales de inhumación, en lugar de que sean las autoridades. Este es un asunto que se debe atender de inmediato, dijo el legislador al reconocer los trabajos de los colectivos que integran la Sexta Brigada Nacional de Personas Desaparecidas, cuya representación se reunió con los diputados el pasado 13 de octubre y que continúan aquí, eh, continúan aquí los integrantes de esta brigada trabajando y buscando en campo también más lugares como este y lo que dijimos en su momento, Julia, cómo es posible, qué terrible situación que de pronto en el cerro, en un lugar inhóspito, por allá lejos hay, dicen, miren, aquí puede haber restos humanos y efectivamente los hay. Y ya recientemente, por cierto, en el norte del Estado encontraron, esta brigada encontró restos humanos y qué triste, qué deprimente es que nos enteremos de esta situación, un humano atentando contra otro y dejándolo ahí tirado, olvidado, lejos de toda su familia, privándolo de lo más valioso que tiene, que es la vida. Así es que le decíamos, no es un tema menor. ¿Por qué hay fosas clandestinas, muchas, varias, en el Estado de Morelos? ¿Y por qué no las conoce la autoridad? Mejor la gente va, las denuncia a que ellos en su labor de investigación tengan esos datos. Preocupante el tema, ya le dijeron al fiscal, urge que investigue esta situación.